Estudia la licenciatura en Educación Artística en la modalidad a distancia de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, con plataformas digitales de alta calidad, aulas especiales para plástica, música, danza y teatro, aprendizaje dinámico, horarios flexibles y seguimiento personalizado. Fórmate como un profesional competente con compromiso social, que sabe conjugar los diversos lenguajes de las expresiones artísticas para utilizarlos como herramientas pedagógicas de sensibilidad, creación y apropiación. Somos miembros fundadores de la red AVI, Arte, Virtualidad e Investigación. Sé parte de la familia universitaria más grande del país. Estudia la licenciatura en Educación Artística y obtén tu título profesional en tres años y medio. ¡Decídete! Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto. Educación de calidad al alcance de todos. Vigilada Ministerio de Educación Nacional.